El corchete se compone de dos partes, el gancho y la presilla También los hay de varias formas y tamaños Escogemos este y lo coseremos de manera que no se vea desde el exterior Para eso ponemos la presilla al borde del tejido, pero dentro del mismo Y la cosemos de dentro a fuera de cada uno de los agujeros Y pasando la aguja por dentro del hilo para que quede rematado Para pasar de un agujero al otro, lo hacemos por el interior del tejido Gracias por ver el video Rematamos Para saber dónde tenemos que coser el gancho Ponemos el otro tejido a unir encima de la presilla, tapándola ¿Veis? Ahora marcamos el sitio con la aguja y cosemos Teniendo en cuenta que el lomo del gancho tiene que ir contra el tejido Y que tenemos que coser sin que se vea desde el exterior ¡Gracias! 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 Y aquí está nuestro coche te oculto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!